hola hola qué tal cómo les va yo soy mar y nos encontramos una vez más en tiendita mar o reciban un cordial saludo desde la hermosa ciudad de méxico que es donde nos encontramos y les comento que nos fuimos de compras pedido que ya nos hicieron muchas gracias patty por la confianza esto ya se tiene que ir y bueno les vamos a enseñar rápidamente en esta tienda papelería que nos encargaron y cosas de tenga yo realizo compras por comisión pero únicamente estoy haciendo pedidos o compras de papelería y únicamente de la tienda tenga nada más bueno entonces nos fuimos a este papel gris aquí les voy a enseñar poker yachts importadora sdr ldcb y esta tienda se encuentra en peña y peña número 17 local 55 en la colonia centro en la alcaldía coctemoc ahí está su teléfono para que ustedes puedan preguntarle todo lo que quieran porque yo luego me preguntan y la verdad pues yo no sé luego ciertos normas o políticas que tienen las tiendas entonces mejor hablen a ellos y ellos pues les podrán dar obviamente una información mucho más certera que yo ok y este bueno les comento que nos encargaron de estas pincitas y me dieron permiso de enseñar la mercancía muchas gracias patty por la confianza y me encargaron de estas pincitas están muy bonitas vamos a sacar un paquetito ya que nos dieron permiso vean están muy bonitas son corazoncitos traen su cordoncito también así viene vienen surtidos esos son de frutitas están muy bonitas y este otro de huellitas miren están bien bonitos estos son corazones rosas están muy padres muy bonitos que están ahí está al revés vean estos buitos ay me encantaron los buitos la bolsita vienen así en bolsita que les enseñaba vienen surtidos vean es lo bueno esos son puros animalitos estos son otros corazones de diferentes colores con diferentes caritas aquí hay otro de corazones el corazón a pesar de que ya pasó el 14 de febrero pues nunca deja de pasar de moda el corazón el amor nunca deja de pasar y ven estos gatitos este tiene un costo de género déjenme guardar todo esto esta papelería ahora fui a ay se me pegó una lámpara no este a peña y peña número 17 porque si han visto mis vídeos yo estaba yendo a jesús maría pero como ahora no fui para la merced ahora no traje dulces y andaba yo por por allá pues pasé ahí y me traje estas pincitas a parte las acomodo bueno estas pincitas no me apuntaron pluma 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 diferentes colores figuras mini libreta corrector a esta esta tuvo un costo de 75 pesos y trae trae 10 piezas 110 2 1 2 3 4 5 5 10 piezas ay se va a cargar a ver veamos el tumba borro 75 entre 10 para no errarle a 7 50 cada cada paquetito de ese es que está está muy bien que tú lo ves a este a 15 pesos más o menos te sale bien recuerden que todo lo que hay venden tiene muy buen margen de ganancia ok bueno eso tiene un costo de 75 pesos me encargaron nuevamente de esta pluma de tinta borrable por la parte de aquí atrás es borrable es negra es negra vienen 12 dejen ver pluma gel a chis no dice aquí si son 12 2 4 6 y acá 2 4 6 son 12 es 12 son 12 plumas de tinta borrable color negro estas tienen un costo de 57 pesos entre 12 4 75 te viene saliendo esta pluma de tinta borrable ok también nos encargaron de estos plumones de gemer si se llamaban plumones así como plumones vean son estos que vienen así en cajita triangular están muy bonitos porque son de glitter ahorita voy a destapar uno porque les digo que me dieron permiso de enseñar sin importar pues yo a darle bueno esos tienen I need Durex trae pensé que traían Durex estos plumones pluma de gel estos costaban me dijeron 29 si plumi neón triangular diferentes colores 29 pesos así viene vienen todos estos colores si son glitter ya vieron ahí están glitter ay este café qué bonito azul rojo plateado otro azul negro naranja morado verde ese está muy bonito ay es que se desenfoca alguien nos está haciendo la mala obra este rosa y este verde vamos a probar con el rosa dejen agarrar un papelito ay es que se me pegó la nota dejen agarrar un papelito y vamos a miren hacia su punta y vamos a ver ay qué bonitos sí trae harto brillo no se aprecia pero sí trae un montón de brillitos así está bien bonita bien bien bonita esa estuvieron un costo de 29 pesos yo no traje para mí porque esto es pedido y bueno hay me faltó una ahí está me pidieron cuatro pero pues yo cuatro miren ahí está ok les vamos a poner hasta acá para que ustedes vean de qué marcas son y nos puedan adquirir ok ay es que se desenfoca un poquito ¿verdad? que no tengo buena luz ay bueno bueno de 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 qué más comparon qué más nos pidieron a ir a ver déjeme ver me pidieron este tipo de plumas así de pluma de gel de tinta negra digo roja a ver déjeme ver esta en específico porque yo la verdad no las había comprado así vienen miren ahí están bien bonitas y les comento estos precios son de mayoreo los precios son de mayoreo qué quiere decir mayoreo mínimo tres piezas no sé que diga me llevo uno y ahí se ve no son tres piezas eso es mayoreo todas estas tiendas son de mayoreo todo lo del centro es mayoreo que luego me llegan a preguntar vamos a ver esta que tal pinta ay está bien delgadita delgaditita la puntita miren ya vieron a ver si puedo enfocar moment moment ahí está está bien delgaditita y así es como pinta punto muy finito está muy bonita muy muy bonita esta tiene un costo de estas traen 12 piezas están bien bonitas les enseño nuevamente el paquetito que es así son rojas y esa tiene un costo de pluma a ver déjenme ver pluma negra pluma color esta esta vale 21 pesos vale 21 pesos les digo y trae que les dije 12 a 1 75 esta pluma de gel o sea sé que yo si las vendiera pues las vendería en 5 pesos ya dobleteando le sale 350 pues en 5 pesos y ya le está sacando muy buen margen de ganancia esta pluma hay para que lo tengan en cuenta también me encargaron estos post tip ahora me traje este diseño diferente bueno es el que me pidieron pero vean los dos diseños la verdad es que están súper padrísimos lo voy a poner así para que se precie mejor ahí están vean que bonitos pero vienen diferentes del mismo diseño tres creo vienen es una docena vean estas estrellas están súper bonitas son unas margaritas vean estos corazones están bien bonitos porque no traje para mi tienda vean estos otros este va así pero ya vieron el diseño así como muy vintage ahorita está como como mucho en tendencia a lo vintage esta tuvo un costo esta es una docena esta tiene un costo de ahorita le estico cost tip en 102 si en 102 en 102 entre 12 850 cada uno de estos que lo des a 20 pesos y ya le estás ganando súper bien y están muy bonitos y están muy bonitos muy 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 bonitos la verdad es que sí sí se rayó así mi clienta ok bueno también me encargaron vean esta cosa estos diarios pero vean el diseño vean 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 están súper bonitos súper kawai muy muy bonitos que están déjenme ver si traerá otro diseño pero viene cerrada acá pero bueno me dejaron abrirla esta tiene un costo de 175 con 16 libretitas así que cada una se uniza en ay es que se toro que la la bolsa esperen 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 así es como 11 pesos como 11 pesos cada cada de estos trae su plumita ya vieron a ver si puedo sacar uno porque no traen ay ya saben que tengo mi perrijo vean así es la libretita aquí se abre es que se desenfoca está como acolchonadita como cojinadita ay qué bonito vean sus hojas súper súper kawai es así esponjadita cojinadita ay qué bonitas cosas y sí obvio madre en china vean su mini pluma mis manos no son muy grandes soy una persona muy bajita comparado con con esta a ver con esta que tengo vean tamaño normal si está muy chiquitita pero nunca es emergencias quédame que esas cosas sirven vean dejen ver si pinta a ver aquí así pinta ya miren tinta azul está bien para que todo esto los des en cuánto cuánto les dije que costaba casi 11 verdad como 11 pesos que los des en 25 pesos o si quieres que te sacan muy rápido pues hasta en 20 pesos y la verdad es que si te van a a volar yo también nunca había visto cómo eran estas cositas por renta no todos el mismo diseño espera para ver si había otro diseño no todos son el mismo diseño ah no si es el mismo diseño ahí voy 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 bueno está esta caja así ahí super bonita super kawaii están hermosas y esas tienen un costo de que les dije ciento setenta y cinco y también todo esto de papelería la verdad es que si tiene muy buen margen de ganancia porque yo que he traído para mi tienda este en una cliente en específico le vendo plumas vuelvo a traer otro tipo de plumas y me vuelve a comprar plumas y compro otro tipo de plumitas y me vuelve a comprar plumitas o sea bueno también me traje estos correctores de aguacate estos también me los han pedido muchísimo bueno pero esto no es mío esto es para un pedido que les digo ay me espantó la puerta fantasma y este y viene esto si es este la serie de tres incluso ya trae diurex no se lo puse yo ya viene así diurex es este hay que comprar forzosamente los tres así en los colores el blanco este como cremita por decir algo cafecito y el verde es la serie a fuerza de tres y tiene un costo de 21 pesos el paquete pero por unidad te sale a siete pesos cada uno pero hay que comprar por las tres estos mayoreo porque luego me preguntan y son precios de mayores si todo es mayoreo no de que me compro una pieza no todo es mayoreo los precios son de mayoreo aquí está otro que me encargaron este otro que también me encargaron este igual son tres azul y rosa ahí está este tiene un costo creo que vale igual pinza corrector aguacate este tiene un costo de 10 pesos pero creo que vale la pena porque son dos es el líquido y en cinta me lo voy a acercar para que lo vean ya vieron y así es el paquetito ya están armados les digo que ellos ya le pusieron este o sea tienes que agarrarlos así pero me parece muy bien esos yo traje para mi tienda y los vendí bastante bien los vendí en 30 pesos y se acabaron pero bueno me pidieron estos de 10 pesos cada uno o sea que de los tres pues obviamente son 30 pesos me encargaron también ahí estas gomitas borradores de buitos están muy bonitos hay muchísimas muchísimas gomas y ya la verdad no sabes luego que diseño escoger si fuera para ti ya cuando es un pedido pues bueno a lo que pide el cliente y estos están muy bonitos los búhos muy muy bonitos los búhos estos tienen un costo de 55 pesos y trae 36 piezas 55 que les dije 36 a unos 50 si trae 36 piezas a ver 36 piezas a unos 52 cada gomita 55 si 55 pesos unos 52 o unos 53 como lo quieras ver estas gomas que las es a 5 pesos pues ya ve el margen de ganancia y si las vendes y si las vendes como le hacen en otras tiendas que es por serie pues tienes que tienen que comprar las 4 a fuerza y ya todos ya sacaste las 5 cada una son 20 pesos por la serie está muy bien o hasta en 15 en 15 va que es la serie en 15 las 4 está súper bien y todos ya te ganaste el cliente bueno eso fue en booker yo ay me faltó esta la zona de la discordia vamos a poner por allá vean esta cajita esta también me la pidieron pero vean que cosas tan lindas esto es vean se me hizo un poco elevado el costo la verdad no sé que tanto pueda salir esto estos me costaron 190 es marca texto ellos le llaman marca texto de gel verdad de gel y trae 40 piezas ahorita les enseño uno y son así a 4.75 o sea estas si a 5 pesos te sale que las des en 10 pesos a ver uy que bonito si es como una especie de crayón de si crayón como un crayón pero pues obviamente pues no tiene las marcas verdad pero es así dejen ver para que será esto dejen ver que por aquí se salga es que no le hay ah si gira y ya va saliendo ya vieron y ya lo regresamos y pues trae todos estos colores ahorita les enseño nuevamente aquí están y que tú los des a ahí está miren se ve bien bonito que tú que tú los des a 10 pesos quizá 15 no creo que te salgan como 15 pero en 10 si te salen si me se me hizo un poquito elevado el precio pero bueno ten en cuenta que a las chicas todo esto les gusta a mí también me gusta y ya no soy tan chica ay si porfa bueno todo eso fue en Bocajot que está en plaza 17 en la parte de arriba y de entrada me fui al Tengda a plaza metro Tepito pasaje metro Tepito ay como se me olvida el nombre dejen quitar todo esto porque si traemos bastantes cosillas que también nos encargaron y pues hacer el buscadero ahora de cosas ay verdad bueno nos encargaron de estos caretas no sé cómo llamarles no sé como como caretas que son estas así que se andan utilizando viene así yo les recomiendo que pues las limpien antes de usarlas o desinfectarlas o pues sí con un trapo con desinfectante vienen así para que te protejan ahora con todo este asunto del del COVID y te proteja y de todos pues usas tú 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 vienen así te las entregan en esta bolsita aquí traigo otra eso las compré en metro pasaje de tepito así andan muchas tiendas vendiendo todo esto sí sí pero la estoy sacando estas me costaron 50 pesos las de este y las de color blanco y bueno transparentes transparentes este este 50 pesos yo la verdad no sé si pueda ganarles mucho la verdad no sé yo los he visto en internet en segunda mano en el otro mercado libre hay de muchos precios la verdad no sé y te dan la cajita así flaca para que tú la armes y pues ya ahora sí que valga la redundancia pues los metas para que al venderlo al cliente pues le enseñes la cajita también me encargaron ahí mismo en esa tienda ahorita les digo que el local porque pues no nos dieron nota no nos dieron nota no dan nota porque pues yo creo que sus gasto para ellos para que van a ir impuestos no sé me pidieron está en específico este tono pues como en color café yo le veo como color café no sé ustedes pero pues ella es al gusto de cada quien no es así hay muchos colores hay azules hay rosas hay morados hay negra hay la transparente esta sí viene desarmada hay que armar la polvo en este color que también me encargaron las que viene desarmada hay que armarla la vieron y de igual forma viene en su bolsita esta que es anti rayaduras y así es como viene ya la caja gordita ya te presentas tu producto que ahí está adentro y su caja para mejor presentación no para tu tu negocio y ahí está y así es todo lo que viene no viene más pero bueno esta estuvieron a costa de 50 pesos la transparente y esta es de color en 60 pesos pues porque nada más vienen de color nada más y les repito ahí dan la misma bolsita la misma cajita también ahí compré estos cubrebocas estos kn kn 95 vienen en bolsita ahí fue la verdad que fue el lugar donde las encontré más baratos porque en otros lados te lo dan yo creo con caja armada la verdad no sé son estos miren pues todo el mundo ya los hemos visto los hemos conocido los hemos usado y son así estos tienen un costo de 30 pesos y trae 10 10 cubrebocas en estos negros porque pues ya también saben que el color negro pues es como que el más solicitado que más piden y estos me costaron 30 pesos y a su vez y a su vez también en la cajita bien flaca ya nada más uno las arma y ya le introduce uno los los cubrebocas aquí en 10 10 10 piezas 10 piezas y este la caja no la cobran verdad no te la dan cuando cuando te dan todo esto te dan tus cajas y esto está es que depende del lado de tenga exactamente saliendo de tenga si sales de tenga hacia mano derecha sobre esa misma dirección no es la misma dirección de tenga hasta el fondo pasando pasando a bendito es como el segundo o es el primer puesto o el último puesto de cepas de junto de lado de tenga ahí los están vendiendo en 30 pesos estos en otros lados están en 40 no 50 en 50 entonces creo que ahí están ahorita de muy buen precio sobre todo los negros los blancos si los consigues más económicos pero pues la gente pide pide negro pide mucho el negro y bueno pues lo que el cliente pida verdad bueno ahí compramos eso en específico si hay que darle busque y busque precios también 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 hay de precios las caretas aquí hay otro paquete me pidieron mucho cubrebocas ahora porque en tenga no hay no hay no tienen para cuando llegar aquí hay otros y si me pidieron así bastante las cajas y claro y de ahí también ya que andábamos ahí esperando no ficha para entrar a tecna te dan unas fichitas el poli o el muchacho que está en la entrada no es necesario que te formes te tienes que ir a dar una vuelta porque si estás ahí el poli te corre que no estorbes tanto ahí así te dice y este pues ya lo que andas pajareando en otras tiendas y demás voy a quitar esto pues ahí estuvimos viendo lo de los cubrebocas y para entrar a tecna ya si es la locura si te tardas bastante en entrar por eso les digo yo únicamente hago compras ahorita de papelería kawaii y en la tienda tecna única y exclusivamente a mí no me da nada por ir a comprar yo no soy exclusiva tampoco de la tienda la tienda no me da un regalo no nada 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 a mí me gusta ir a esa tienda me acomoda mucho ir a esa tienda porque el camión que pasa cerca de mi casa me deja en la puerta de la plaza entonces para mí es muy práctico porque de igual el camión que pasa de regreso me deja cerca de mi casa no tomo metros es mi ventaja bueno sin tanto xalala y xalala les voy a enseñar lo que compré esto me lo encargó esto a quien nos lo encargó la señora Yolanda si verdad esto es pedido de la señora Yolanda que es para para allá al estado de México nos hizo un pedido de chiquito es que la nota hay acá hay otro cubrebocas es que hasta abajo quedó en la nota esperen esperen a ver entenda les recuerdo calle Hora de Granaditas número 171 en el local 48 plaza pasaje metro Tepito colonia Morelos alcaldía Cuauhtémoc ok ahí está la nota ahí están los teléfonos para que ustedes le pregunten lo que quieran porque a mí luego me preguntan de cosas de latino la verdad yo no sé o sea me gusta ir ahí pero yo no trabajo ahí así que les voy a enseñar bueno muchas gracias doña Yola por la confianza y bueno ella nos pidió de estos matamoscos que ahora que ya empezó el calorcillo pues si hay que dejar la ventana abierta y ya empiezan los mosquillos entonces estos están muy muy prácticos estos tienen un costo de 18 pesos cada uno me pidió cuatro pero ahora sí estaban como que todos aventados todos este maltratados las aventados en pocas palabras ya sin esto sin esto yo me eché un clavado y sí encontré lo mejorcito entonces le comenté pues me pidió cuatro bueno son los que mejor alcanzamos ¿verdad? pues le traje cuatro para eso de los moscos esos también vendimos se venden bien también se venden bien ahí me pidió es que hay que llevar bolsa grande porque ya recuerden que no dan bolsa me pidió estos cojines 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 cervicales dejen sacarlo porque la bolsa destella mucho también me dio autorización para sacar y enseñar la metancia muchísimas gracias por la paciencia vean vean que cosas tan bonitas este es rosa ya no había de porquito ya quería porquito le comenté y dijo bueno le mandé fotito y le gustó este entonces le traje este cojín cervical de piel de piel de textura tipo durazno trae botoncito y tiene un costo de 75 pesos están muy prácticos yo también ya le he traído hace tiempo para mi clina volaron volaron para aquellos que son nuevos en nuestro canal bueno más lo han dicho en mi canal yo le pongo el doble a mis cosas porque pues no nada más es ir es el transporte es mi tiempo para tengame tarde como hoy como hora y media para entrar hora y media y luego se les hace mucho lo que cobro para hacer compras pero bueno y luego la cargada eso es este no está gratis vean este otro está muy bonito este gris yo me quedaría con los dos jejeje también tiene un costo de 75 pesos todavía hay todavía hay todavía hay bastantes de estos están muy cómodos para cuando sales de viaje ya sea en auto en avión o estás en tu casa descansando o sea no es necesario que salgas de viaje o sea eso es mito también bueno me cargó en particular estos audífonos así son no no está ah sí perdón estamos al revés así son son inalámbricos son este serán bluetooth ah sí aquí dice bluetooth así dicen cuando prendes un aparato y negros aquí está hay que salir rascando porque si sacas la cajita trae un puntito en azul yo quería negros porque ella me pidió negros y todos los que sacaba eran azul entonces este como siempre va mi esposo conmigo le digo no saca más empezamos a sacar y me encontré uno rosa no deben de haber negros y sí me traje estos tres que me pidieron estos tienen un costo de y pues no los puedo abrir porque vienen selladitos esos tienen un costo de cable cual cable ahorita veo a la almohada cervical que dice aquí antifaz organizador 115 115 la verdad es que están muy bonitos y de muy buen precio sobre todo eso a ver qué tal le salen a mi cliente ah ya vi también me pidió de estos antifaz que yo había traído para mi canal los vi le encantaron bueno yo ya no tengo para mí y no compré no tengo dinero chicos vean es este otro diseño están bien bonitos están súper súper buenos este estoy cargando y hay que cargar pila miren otro moradito moradito y vean este otro gatito están muy bonitos estos tienen un costo de 20 pesos el antifaz están muy de muy buen precio les digo que yo traje la vez pasada y se me vendieron de volada se subió la cámara verdad ay es que ay ya hay maumen ay va otra vez para arriba solito se mueve ay acá traigo otra cosa a ver me encargo un específico de estas cajitas bolsitas organizadores esas están muy bonitas si está un poquito elevado el costo en lo personal pero la calidad el diseño y el estilo creo yo que son muy bonitos y está resistente la cajita y organiza y organiza y organiza ay mis bolas ya es así esta cuadrada y está muy afelpadita por dentro está dura no es de que se te afloje luego luego está muy bonita y ella me pidió tres el pidió este rosa este otro tono como como cremita algo así como cafecito algo así algo así y este como grisecito están muy bonitos estos tienen un costo de organizador 45 pesos les digo que si se me hace un poquito elevado el costo pero creo que la calidad lo vale si lo vale yo esto lo daría en unos 100 pesos por la calidad nada más a ver que tal le da la clinta bueno este dejen ir quitando porque si no me hago bolas cable cual cable ya saqué todo también me encargo de estos cargadores aquí dice tres en uno ya vieron a ver dejen sacar uno para ver cómo es porque la verdad no tengo ni idea de quitar esto porque ya vi que la la lámpara a ver esto si no tengo ni idea vienen así en su cajita viene doble empaque está muy bien miren viene doble empaquito viene así está muy bonito a ver déjenme a ver les voy a enseñar está muy práctico de aquí ojalas es un guardacable es un guardacable eso sí me gustó porque luego traigo yo la persona luego traigo una de cobles y trae obviamente el que va conectado al usb y a su vez trae entrada para iphone para tipo c que es este más grueso y yo no sé por qué mis celulares de tipo c y este que es el universal entrada universal trae las tres hoy está súper bien esos tienen un costo 50 pesos esos me cargaron dos yo no traje para mí como va esto bueno está este gris está muy bonito el gris esos están muy bonitos muy prácticos así así y ahorita lo guardo porque si no me voy a tardar este otro este es el negro miren este negro está muy bonito muy elegante bueno el negro siempre va a ser elegante siempre siempre ahí está estos tuvieron un costo de 50 pesos si ese es el cable y cable si 50 pesos eso yo los daría en 120 nada más por ser guardacable yo los daría mínimo 100 pesos pero así así 120 y creo que si los pagaría también recuerden este a ver espérame este como se llama la clientela que tengan ustedes a quien se lo quieran vender o así como es el sapo es la pedrada es que estoy viendo aquí que me pusieron que ah moscos 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 antifaz organizador y audífono bueno con sus faltas de ortografía pero me pusieron mi nota y también me pidieron estas plumitas estas yo yo compré también para mi tienda vean qué cosas tan bonitas ay están súper bonitas vienen todas estas plumitas vean el plumerío están muy bonitas es un osito panda déjenme ver si puedo un osito panda un puerquito un hamster yo no sé por qué traen mucho hamster y un osito ya vieron no creo que sea un gato yo digo que es un hamster yo digo estas tienen estas costaron 185 iba y trae 40 piezas déjenme ver dejen hacerle las cuentas 185 entre cuántas les dije 40 465 la plumita estas yo las di en mi tienda en 10 pesos aún tengo pero pues si casi casi volaron están en muy buen precio son de tinta como como negrita como grisecita no es tanto tan negra y también me decían que si eran borrables según yo no son borrables vamos a hacerle aquí está la punta miren hoy es que se desenfoca hay más o menos medio medio no puedo ahí está la punta ya vieron si es muy finita aunque es de punto punto qué 0.35 0.35 y les digo que es como gris a ver o sea no es negro como tal es como como gris ustedes juzgarán pero yo digo que no es del 100% borrable ahorita estoy haciendo la prueba para que ustedes juzguen y pues ya como se lo quieran vender a su cliente es medio borrable pero no estoy completamente seguro pero bueno yo les digo que yo las llegué a dar en 10 pesos pero pues ya cada quien conoce a su cliente a su clientela pero están muy bonitos muy bonito el diseño así delgadita la pluma por aquí es lo borrable que dicen abre habrá que ver ya también cosa de cada cliente como lo quiera hacer no y esas fueron mis compras del día de hoy yo espero que les sirva de inspiración para que se animen a este a seguir invirtiendo en sus tiendas en sus negocios en línea que vendan en línea ahorita se está vendiendo mucha mucha cosa en línea por aquí la pandemia ya se puede salir un poquito más pero aún así como que la gente sigue sigue pidiendo en línea ya cada quien verdad y bueno pues es todo les agradezco muchísimo que vean mis videos no olviden activar la campanita esto es gratis eh activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis videos y los puedan checar más o menos mis sugerencias lo que a mí tiene Itamaru me ha funcionado en vender en lo que sí he vendido es lo que yo compro para ir a la segura ya poco a poco se va agregando pues más cosas me han llegado a preguntar con qué empiezan pues chicas chicos pues es que también depende como que te gustaría a ti vender hay quien a lo mejor le gustaría vender cosméticos se dan cuenta yo casi no traigo cosméticos a mí no se me mueve tanto he vendido pero no se mueve tanto a mí se me mueve más así todo esto de electrónica como mi clienta que me preguntó le comenté este papelería también entonces pues ya también es como que qué te gustaría a ti vender entonces no se cierren al mundo de que qué voy a vender qué puedo vender qué andar preguntando a ti qué te gustaría vender a ti qué te gustaría comprar si tú fueras el cliente entonces solamente es una sugerencia de mi parte para iniciar un negocio qué puedo vender pues hay muchas posibilidades muchas ideas muchas sugerencias y estos videos que yo hago pues nada más es como una pequeña ayuda para que ustedes vean opciones y o sugerencias como les comento ok y bueno pues ya si tanto choro mareador pues les agradezco una vez más que se sigan bueno que sigan viendo mis videitos ok que estén muy bien cuiden cuídense mucho dios los bendiga que estén bien bye bye